La cultura de la violencia ha sido uno de los temas que ha copado las calles, los colegios, las oficinas. Estamos viendo todo el rato cómo explota, se manifiesta la violencia de distintas maneras en una ciudad que a veces no reconocemos. Sin embargo, ¿a qué se debe este fenómeno y cómo nos está afectando todos los días? ¿De qué manera tal vez lo podríamos combatir? Lo vamos a revisar en la siguiente nota. ¿Qué nos lleva a reaccionar así? ¿Quizás la rapidez de la vida? ¿Algo en nuestro ADN? ¿O la constante exposición a imágenes de violencia? Lo cierto es que el síntoma está. Tengo más fuerza que tú, me impongo, te aplasto y si te gusta, bueno, y si no, vemos que tiene más fuerza. La gente se molesta rápidamente, tú la topas y te contestan muy mal. Yo a veces me levanto con todas las tiras a trabajar y ahí, pa, nos falta el chofer que no te para. Lo vemos gente que no está contenta, que no está conforme con su vida. La violencia no solo puede ser física, existe en diferentes formas, más pequeñas o hasta sutiles. En el tráfico, en atención al cliente o en el trabajo. El bullying no solo existe en los colegios y nos habla de algo más profundo. Estamos inmersos en la sociedad y todos, en alguna manera u otra, reflejamos el mundo en el cual estamos inmersos, social y culturalmente hablando. La impulsividad se vuelve la regla en un espacio marcado por la inmediatez. El liderazgo se demuestra en ser el más fuerte. La violencia siempre marca o funciona, genera esa diferencia entre un nosotros y un otro. Hacia afuera, pero también funciona internamente, por ejemplo, generando jerarquías o perpetuando ciertas órdenes o ciertas relaciones de poder. Hace un buen tiempo que nos quedamos sin imágenes de futuro. Yo siempre hago este ejercicio, o sea, si yo te pregunto, no sé, qué sé yo, hace 20 años, ¿cómo iba a ser el futuro? No sé, pues los 90, pero así rápidamente, si te pregunto cómo iba a ser el futuro, uno se imaginaba, qué sé yo, no sé, autos voladores. Uno decía, bueno, hay alguna cosa que viene más allá. Por último, una cosa tecnológica. Hace ya algunos años, si tú haces la misma pregunta, la respuesta es primero un silencio y luego es como sea, algo seco. Y la violencia, algo tiene que ver con eso. Es decir, si no hay horizonte, si no hay más allá, ¿por qué tener entonces que reprimir ciertos impulsos? Un problema que se ha acrecentado con las redes sociales. Las denuncias por ciberacoso aumentaron un 86% en el 2020 en nuestro país. ¿Por qué se permite más violencia que incluso en el cara a cara? Ahora me parece que la violencia en las redes sociales igual se está pasando a la realidad. Es que es un poco el anonimato, es el tema del que no hay consecuencia, la impunidad. Y además, el que se simplifican las cosas en el lenguaje digital. Es decir, la complejidad que implica estar frente a otra persona, leer el lenguaje corporal, el tener que responder, la responsabilidad de ese encuentro, todo eso queda anulado en la cuestión que es mucho más binaria en las redes sociales. No hay consecuencias. Las interacciones se simplifican y la exposición a malos tratos son cada vez más frecuentes. Aún así, el valor de la amabilidad sigue latente y marcaría una diferencia. Es fundamental que nosotros, desde que son pequeños, insistamos en esta educación por lo amable, por lo querible. En algunos países la gente te dice, fulano o sultano es muy querida, muy querido. Quiere decir que inspira amabilidad, te inspira acercamiento. Porque pequeñas acciones positivas pueden cambiar tu día y de los que te rodean.